Bueno, batazo de Liria que atrapa tirándose de cabeza ya el intermedista, arriba con mucha fuerza Una buena jugada ahora de parte de Jairo Muñoz, falló Domingo Leiva, es el primer out del tercero Eso fue un out fácil, como fácil es disfrutar una taza de café, Santo Domingo, sabrosa costumbre nuestra Sensacional jugada de Jairo Muñoz, parecía que esa bola se internaba en los jardines Y de hecho hasta Jeremie pensaba así, tuvo que hacer un contraste para devolverse hacia la base Y ahí aparentemente se lastimó